Además de la tensión emocional que implica la cuarentena, Javier Ortiz enfrenta, como muchos otros, el descalabro económico, pues no tiene trabajo. Así que para salir adelante, ha empezado a vender gel antibacterial y cubrebocas. Eventos no hay, no se puede juntar la gente. Entonces, lo que estoy haciendo es pues entrar en esta rebatinga de cubrebocas y gel antibacterial y guantes y todo el equipo médico, tratando a través de las fundaciones de conseguir proveedores y hacer un poco de dinero con las comisiones. Pero todo el mundo está haciendo eso ahora. Todo el mundo está haciendo eso, ¿no? Y a veces por un centavo, te lo juro, porque son negocios de centavos. Así como lo escuchas, ¿eh? Si te piden 12 millones de cubrebocas, pues te ganas 50 centavos y ya la hiciste, pero no más. Entonces, este, sí está complicado, está complicado. Gracias a Dios, le tengo ahí unos ahorritos, pero cada mes, pues ves como baja tu cuenta y empieza el nervio ahí a fluir, ¿no? Y mucha gente me ha estado ayudando a, ¿cómo se llama? A eventos pequeñitos donde no hay más de, no hay más de 50 personas, todas separadas. Y este, y pues te ganas tus 5, 10 mil pesitos, pero ¿dónde estaban, no? Sí, sí la estoy pasando duro, la verdad la estoy pasando bastante, bastante duro. El ex Garibaldi comparte que sumado a esto no ha podido ver a su hijo Javi, salvo a través de videollamadas. Y me agarró la contingencia cuando me tocaba tener a mi hijo conmigo. O sea, y cuando lo entregué a su mamá, se vino todo esto. O sea, Javi no tiene teléfono, está muy chiquito, tiene 8 años. Y lo he tratado de hacer a través de sus hermanos y también están todo el tiempo ocupados. Mi ex suegra también, que es la doctora y está trabajando. Está, este, ¿cómo se llama? Todo el tiempo trabajando. Y pues no, no, no lo he podido ver siquiera. Un poquito lo vi ahí, lo saludé y todo. Y este, y sí me entra mucho sentimiento porque, porque tengo que ser muy fuerte y actuar. Porque, porque el simple hecho de verlo, el simple hecho de verlo en la pantalla, yo sé, yo sé que me va a quebrar. He llorado y he pataleado y he hecho muchos corajes por ciertas decisiones que tomé. Que, que dices, pues ya las tomaste y ya te amolaste, ni modo. ¿Qué le vamos a hacer?